Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Daniela Peñuela y formo parte del Club de Creadores de Karol. El día de hoy estaremos realizando una hermosa pieza navideña con perlas sintéticas, así que preparen sus materiales y comencemos. Para elaborar este proyecto vamos a utilizar perla de 10 milímetros del color rojo, blanco, nylon rígido, cordón dorado y tijeras dragón. Para comenzar tomé 2 metros de hilo y voy a insertar 5 perlas del color rojo. Una vez tengo las 5, voy a hacer 4 nudos sencillos dejando un extremo un poco largo para rematar al final. 1, ajusto bien. 2, siempre cuidando que no suceda esto, que el nudo no tome una de las perlas, trabajando siempre en el mismo sitio. Aquí llevo 2. 1, 2, 3, y 4. En estas piezas es muy importante mantener mucho el ajuste para que queden rígidos. Así, este hilo luego lo vamos a perder y a cortar. Entonces, acá tengo la primera flor de 5 perlas. Voy a pasar el hilo hacia uno de los dos lados desde donde está el nudo. Si el nudo está acá, puedo entrar o por esta perla o por esta. Y acá voy a empezar a hacer flores de 6 perlas, pero como aquí tengo una, voy a agregar solo 5. Aquí ya tengo la 5. El hilo está saliendo por este lado, entonces voy a entrar por esta misma perla, pero del lado contrario. Si el hilo está saliendo en esta dirección, ahora voy a entrar de acá para acá, por esta misma perla. Y así tengo una flor de 5 y una flor de 6. Voy a ir a la perla de al lado, que sería esta de acá. Si el hilo está saliendo por esta, voy a trabajar ahorita los 5 de la base. Está saliendo por aquí, ahora voy a pasarme a esta para trabajar la segunda flor de 6. En este caso, como aquí ya tengo una, que es la de la base, y tengo una de un lado, solo voy a agregar 4 perlas y entro por esta. Aquí ya tengo las 4, el hilo está saliendo por aquí, y voy a regresarme pasando por esta, y también por esta. Si pueden, las pasan las 2 al tiempo, o como lo estoy haciendo yo acá, una por una. Y aquí me queda la segunda flor de 6 perlas. De nuevo me paso a la de al lado. Y lo mismo que en la anterior, voy a agregar 4, y voy a entrar por esta. Así va quedando el proyecto. De nuevo me paso a la de al lado. Y vuelvo a agregar 4 del color rojo. Injustamos bien. Aquí ya voy a cerrar la vuelta, me voy a pasar aquí a la de al lado, porque me falta hacer la flor de esta. Y como aquí ya tengo 3, 1, 2 y 3, solamente voy a agregar las 3 de acá arriba, para cerrar la flor. Pero entonces tendría que subir también por esta que voy a tomar de acá. Entonces pasé por la que me correspondía, voy a tomar una más, porque estoy cerrando vuelta. Ajusto bien, agrego 3 perlas del color rojo. Así, y voy a entrar por esta y esta. Y así queda nuestra primera vuelta. Para la segunda vuelta, voy a subir por 3 perlas, 1, 2 y 3. Para que el hilo quede saliendo por esta en dirección hacia allá. Y poder hacer la siguiente línea. 1, 2 y 3. Aquí ya voy a empezar a trabajar también con el color blanco. Entonces, para la primera flor, voy a colocar una roja, 2 blancas. Y una roja para un total de 4 perlas. Así. Si se fijan, el hilo está saliendo por acá. Voy a entrar por esta misma perla, pero en dirección contraria, como hicimos la vuelta anterior. Y aquí me está quedando una flor de 5. Ahora voy a pasar por estas dos perlas. Aquí voy a hacer una flor de 5, una de 6, una de 5 y una de 6. Puedo darme cuenta cuál viene, porque cuando tengo acá estas dos separadas, viene la flor de 6. Entonces, tomo acá, paso por las dos, una y dos. Y voy a tomar una perla de color rojo. Y dos de color blanco. Y aquí voy a entrar por esta. Voy a pasar por 1, 2 y 3 para cerrar esta flor. Pueden hacerlo de una en una o si pasan por todas, también estará bien. Cerramos la flor. Quedó de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora acá, que está cerrada, que es lo que les digo, esta está cerrada y que está abierta y como una separación. En la cerrada es la que voy a hacer de 5. Entonces, aquí cerré mi flor y me paso a la siguiente. Así. Y voy a tomar igual una perla roja y dos del color blanco. Y me regreso solo por dos. Una y dos. Aquí paso por una, por la que corresponde y como esta es vuelta de 6, paso por la que sigue. Y coloco de nuevo una roja. Y dos del color blanco. Y aquí voy a pasar por una, dos y tres. Me ajusto. Me paso a la que sigue, que va a hacer de 5. Y tomo una roja y dos blancas. Y paso por una y dos. Aquí como está abierta, paso por las dos para hacer flor de 6. Tomo una roja y dos blancas. Y voy a pasar por estas. Una, dos y tres. Y así voy a seguir haciendo flor de 5, flor de 6 hasta llegar acá. Que solamente vamos a tener que agregar dos blancas. Y una vez estoy acá, voy a agregar las dos perlas de color blanco que me hacen falta para cerrar esta vuelta. Y voy a cerrar por estas dos. Esta última le voy a dar una vuelta adicional para reforzar. Solamente es repasar lo que ya hice con el nylon. Así está quedando la pieza. Ya repasé la última flor para que quedara un poco más firme. Sin embargo, si ustedes quieren que quede aún más firme, pueden repasar toda la pieza con el mismo nylon. Bueno, para hacer la siguiente vuelta, debo sacar el hilo por la mitad de una de las flores. Es decir, por aquí. El hilo está saliendo por esta. Voy a subir por una, dos y tres. Para que salga por acá, por la mitad. Y ahora voy a comenzar a trabajar solo con el color blanco. Una vez ya estoy acá, voy a trabajar ahora solo flores de seis. Tengo aquí ya dos. Eso quiere decir que voy a agregar cuatro perlas del color blanco. Así. Y aquí voy a entrar por estas dos que están separadas. Y voy a ir trabajando de dos en dos. Puedo entrar por las de este lado o por las de este lado. Lo voy a hacer por acá. El hilo está saliendo por aquí. Y voy a entrar por esta. Y por esta de acá. Ajusto y aquí tengo la flor de seis. Me paso a la siguiente. Y hago lo mismo. Voy a entrar por esta y por esta. Y como acá ya tengo una, dos y tres. Solo voy a agregar tres perlas para hacer esta flor. Y en este caso voy a entrar por la de acá. Y paso por esta y por esta. En total tres. Una, dos y tres. Me ajusto bien y así va quedando. Vuelvo y paso por dos. Una y dos que son las que están separadas. Voy a volver a agregar tres perlas del color blanco. Y entro por esta, por esta y por esta. Y así sucesivamente hasta que termine la vuelta. Aquí ya tengo más avanzada la pieza. Pero como se me está acabando el hilo. Voy a rematar. Queda saliendo por aquí. Y voy a bajar por estas perlitas de acá. Y voy a ir pasando por las perlas hasta llegar al nudo de la base. Así. Y con el nudo de la base, amarro el que ya se me acabó. Así y ahí los puedo ir dejando. Voy a tomar más hilo. Y de igual forma voy a entrar por acá. Para hacer también un nudo por acá por la base. Pero lo puedo hacer al final. Y voy a ir repasando hasta salir donde quede. Que fue por acá. O por acá en cualquier de los dos lados. Ya una vez posicionado el hilo donde necesitaba. Hago lo mismo. Tomo uno de los hilos de la base. Le hago nuditos. Para asegurar. Esto lo voy a cortar un poquito. Para que no me estorbe. Y aquí voy a seguir trabajando para cerrar esta línea. Recuerden que aquí se refloró. Entonces me paso por dos para continuar. No estoy acá. Ya sería la última flor. Y como tengo acá. Una, dos, tres y cuatro. Solamente tengo que agregar dos perlas. Voy a pasar. Él lo está saliendo por esta. Voy a pasar por estas. Una, dos y tres. Para cerrar. Así cerré la vuelta. Y voy a salir por acá. Por la mitad. Para hacer la siguiente línea. Una vez terminado. Ya aquí estoy saliendo por la mitad de la flor. Y voy a agregar cuatro. Del color rojo. Cuatro. Y voy a entrar por estas dos perlas. Una y dos. Para cerrar la flor. Así. Y aquí voy a pasar de nuevo por dos más. Una y dos. Y dos. Y dos. Acá tengo la primera flor que hice. Que es de seis. Y la que sigue es de cinco. Como acá ya tengo tres perlas. Que serán estas. Una, dos y tres. Solo voy a agregar dos de color rojo. Y entro por la de color rojo. Y por estas dos blancas. Aquí ya cerré la vuelta. Y de nuevo voy a pasar por dos. Como esta es flor de seis. Voy a agregar tres perlas del color rojo. Y paso por estas tres. Una, dos y tres. Esta flor que sigue es de cinco. Por lo que voy a agregar solo dos perlas. Y así voy a seguir sucesivamente hasta terminar toda la vuelta. Aquí ya terminé la vuelta. Y vamos a hacer la que sigue. Donde vamos a hacer puras flores de seis. Siempre me posiciono saliendo en la mitad de la flor de seis. No en la de cinco sino en esta. Y voy a tomar tres perlas del color rojo. Y voy a entrar por acá. Por esta aquí tendría una, dos y tres. Más las tres que voy a agregar. Ahí tendría mi flor de seis perlas. Las coloco. Y entro por las tres. Me queda mi flor y ajusto. Y esta la voy a ir pasando o saltando de tres en tres. Entonces. Como el hilo está saliendo por esta. Voy a pasar por esta. Una, dos y tres. Para poder hacer la siguiente flor. Aquí tengo las tres de base. Voy a tomar una de la flor anterior. Para que conecte. Eso quiere decir que solo voy a agregar dos. Para que me completen seis. Aquí de nuevo tengo una, dos, tres y cuatro. Voy a agregar solo dos al color rojo. Y paso por las cuatro correspondientes. Y aquí para finalizar voy a pasar por cuatro para ya cerrar aquí. Porque aquí tendría una, dos, tres, cuatro y cinco. Solo me está faltando una para completar esa flor de seis. Aquí ya pasé por cuatro. Y voy a agregar la última perla de color rojo. Y cierro la vuelta. Pasando por las otras cinco para que me quede bien redondita. Y una vez así, antes de finalizar voy a repasar esta de acá que es de cinco. Que fue la que hicimos aquí al inicio. Voy a repasarla también para que quede bien redondo. Listo, le di dos vueltas. Y para rematar este excedente de hilo voy a bajar por unas perlas. Sin ningún orden en específico. Y por acá voy a hacer un remate como cuando hacemos un remate de costura. Voy a entrar por uno de los hilos. Hago una argolla y le paso dos veces. Una y dos. Y ajusto, me ayudo con los deditos para ajustar el nudo lo más pegadito que se pueda. Si veo que me queda un poco separado, lo que puedo hacer igual es volver a entrar por otra perla. Para tratar de perder un poquito ese nudo. Aquí igual con el excedente puedo repasar un poquito más. Y ya luego corto el hilo. Como le hicimos un nudo, ya esto no tiene por qué desarmarse. Una vez tenemos terminada la pieza, vamos a agregar el cordón para poder colgarla. Y voy a amarrarla en esta flor de 5. Voy a pasar por acá. Y con mucho cuidado o con ayuda de unas pinzas. Voy a alar el cordón. Así. Y voy a pasar también por este lado y voy a regresar. Esto para que no quede de lado, porque si yo la dejo así, su inclinación va a ser de ladito. Entonces entro por el otro extremo. Así. Igual con este. Voy a pasar por este lado de acá. Así. Verificamos que ya cuelgue derechita. Voy a tomar los dos extremos del hilo y voy a hacer un nudo sencillo. Ajustamos bien y cortamos el excedente. Y ya con esto quedaría terminado. Espero les haya gustado este video. Déjenos en los comentarios qué próximos tutoriales quieren ver a través de nuestro canal. Síganme en Facebook e Instagram como Monadas Handmade. Y no olviden que aquí pueden encontrar más videos de diferentes técnicas que pueden realizar desde casa. Nos vemos en un próximo tutorial. No voy a decir chao. No voy a quedar y nos vemos en un próximo tutorial. Y nos voy a decir muchas gracias. O sea, poniendo la tesis y tal. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.